Música Estas son las terceras jornadas que realizamos de enseñanza de la lengua portuguesa, jornadas internacionales, entonces la palabra internacional nos obliga a convocar a profesores o especialistas, digamos, porque no solo profesores, tenemos doctores, tenemos licenciados, por ejemplo, una licenciada en comunicación, tenemos ahora de Uruguay que, digamos, trabaja con el portugués, con la traducción, también tenemos de Brasil, varios representantes de Brasil, de Portugal, que es la lectora del Instituto Camones de Portugal, que también es una gran colaboradora, ella siempre viene y, digamos, cuenta sus experiencias y todo lo que tiene que ver con las metodologías de enseñanza, digamos, es un espacio de enriquecimiento, no solo para los alumnos, sino también para los propios docentes, ¿no? También contamos con la presencia de, no solo de nuestros propios alumnos, sino también de alumnos que vienen de otras localidades, de Entre Ríos, del Chaco, de Misiones, y, bueno, entonces se establece un buen, digamos, un buen clima de intercambio de todas las experiencias, ¿no es cierto? Hace tres años que se inició esta colaboración con la facultad, entre la facultad y el CAMOIS, el instituto que represento, esta secretaría que yo represento, y nuestro trabajo consiste en asegurar un conjunto de actividades para difusión de la lengua y de la cultura portuguesa, en este caso en la institución, apoyar al profesorado que existe acá, estamos en tratativas de firmar un protocolo, un acuerdo que haga, digamos, que esta participación sea continuada a lo largo del tiempo, incluso después de que mi gestión acabe, porque mi gestión tiene un tiempo. Estamos también delineando el proyecto de creación de un curso de posgrado para, justamente, proseguir estudios del portugués, más allá de la carrera que existe en la facultad, que es el profesorado de portugués. Acá lo que estamos tratando de hacer no es que las personas aprendan el portugués, sino formar a los futuros o actuales profesores de portugués, que tienen que tener conocimientos más seguros que esos que se aprenden en la vivencia y la experiencia de un país. Y, bueno, lo que se pretende es que haya una formación académica de profesores y futuros profesores que van a enseñar ahí sí a un público más vasto y que puede, inclusivamente, enriquecer el aprendizaje del portugués viviendo o visitando o paseando por los países de habla portuguesa, ¿no?, que no son solamente Portugal, sino Brasil y otros países en África también. Establecer ya es un mecanismo así de que todos los años se realiza este intercambio y ya la gente sabe y sabe que tiene la oportunidad de oír otras voces, de conocer otras personas y eso es, digamos, en el campo de la lingüística y de las lenguas y sobre todo en las lenguas extranjeras es fundamental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!